Y así entregaron los bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles, todo. Pero pues así querían acabar con la Comisión Federal y con Pemex. Y no está mal la senadora, ese es su pensamiento, nada más que yo pienso de otra forma y es normal en una democracia, no podemos todos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Pero ese pensamiento fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, ese pensamiento, y eso es lo que añoran. Bueno, Morena aprobó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices. Pues me rayé. En el próximo sexenio corregiremos esta aberración. En el próximo sexenio yo espero de que se mantenga la ley según la cual el litio es propiedad de la nación, no de particulares, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros. Gracias. 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 Gracias.